Nunca, y cuando digo nunca es nunca, voy a hacer un carrot cake y mucho menos unos donuts. Faltaría más. Como siempre, voy a faltar a mi palabra. Empieza rallando una zanahoria. Muy fina en un bol. Con la piel de un cuarto de limón, le vas a echar una pizca de sal, un par de cucharadas de azúcar moreno, cuatro cucharadas de yogur griego o un yogur de cabra bueno. Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas de harina. Una cucharadita de levadura química. Y aquí viene el secreto de los secretos. En este bote tengo una cucharada de cardamomo verde, una cucharada de anís estrellado, una cucharada de canela en polvo, un buen toque de nuez moscada recién rallada y todo triturado a saco. Y de esta maravilla le vas a poner media cucharadita a la mezcla. Aparte, le vas a poner también media cucharadita de jengibre en polvo. Tienes que mezclar muy bien todos los ingredientes. Importante, esto solo es un punto de partida. Puede ser que necesites un poquito más de yogur o puede ser que necesites un poquito más de harina. Te tiene que quedar una textura como esta, pastosa pero un poco elástica. Cuando lo tengas así, vas a coger una bolsa, la vas a rellenar. Cierras la bolsa, salga todo el aire y se escurra todo el final. Vas a poner un chorrito de aceite sobre papel de horno, lo vas a estirar bien con la mano. Vas a cortarle un piquito a la bolsa y vas a hacer pequeños aros con forma de donut. Es importante que no le pongas demasiada masa. No los hagas muy gordos porque si no luego les va a costar cocinarse. Ponte el aceite a calentar que esté bien caliente pero no hirviendo y vas a cortar ahora el papel de tal forma que te quede una porción individual por cada rosquilla. Ponte ahora tres o cuatro cucharadas de azúcar moreno a las que le vas a poner el resto de especias que preparaste y una cucharadita de jengibre molido. Mézclalo todo bien, te coges las rosquillas con el papel y te vas directo al aceite. La echas y cuando veas que empieza a inflarse le das la vuelta. Lo de tener el punto de calor perfecto del aceite es súper importante. Échate uno primero para probarlo porque si lo tienes demasiado caliente se te va a cocinar por fuera pero no por dentro. Y cuando veas que le tienes pillado el truco y que tienes uno perfecto como este, lo tiras en el azúcar, lo cubres bien y vas a por el resto. Sácalos del aceite, escúrrelos bien, les quitas el papel y los pasas directamente al azúcar. Al final ni carrot cake ni donuts, pero está bestial. Tremendo.